Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Entremos en contexto de lo que hoy estaremos platicándole a todos ustedes. Y es que Veracruz ha contado siempre con la solidaridad y cercanía del ejército mexicano para atender situaciones de emergencia a través del plan DN3. La sociedad ha contado con este respaldo en el manejo de las contingencias por huracanes, incendios y cualquier tipo de contingencias. Además, el ejército mexicano vela por la seguridad del pueblo sin descanso para intervenir cuando sea necesario en eventualidades relacionadas con cuestiones de epidemiología, intoxicaciones masivas o infecciones virales. Los retos marcan la pauta para la prevención de cualquier desastre. Y en este sentido, en el XX Según Congreso Internacional de Oficiales de Sanidad, se va a presentar la oportunidad de poner en práctica los conocimientos con los que se cuenta hoy en día. Para hablar acerca de este evento importante que se va a desarrollar en la capital del estado de Veracruz, será la sede, está con nosotros el doctor Ramón Galindo Benítez, representante de la Coordinación General del XXII Congreso Internacional de Oficiales de Sanidad. Doctor, un gusto que nos esté acompañando esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál es el objetivo de este XXII Congreso Internacional de Oficiales de Sanidad a celebrarse del 23 al 25 de noviembre aquí en la capital del estado? Bueno, la finalidad es extender el conocimiento, sobre todo en lo que nos está agobiando actualmente en el aspecto del cambio climático, los desastres y el manejo de las emergencias médicas, básicamente. Es una preocupación a nivel nacional, sobre todo que el ejército mexicano y la marina intervienen en el auxilio de la población, que es la que verdaderamente vemos que es la que sufre. Entonces, necesitamos que se capacite la gente, necesitamos que se capacite todos los grupos que están en la atención prehospitalaria para que podamos brindar una mejor atención a esa población y no haya tantas consecuencias posteriores. Doctor, ¿a quién va dirigido este Congreso? Gracias, doctor. Bueno, básicamente es no nada más al personal médico, sino a aquellos personal que se dedica a la emergencia prehospitalaria, a la atención prehospitalaria y son lo que es las ambulancias, que existen un sinnúmero de nombres de ambulancias, pero que hay mucha gente que no se ha capacitado. No le interesa más que trasladar al paciente. Entonces, eso no es una atención prehospitalaria. Entonces, se requiere otro tipo de elementos, sobre todo el conocimiento, para que en un momento dado, verdaderamente la persona que requiere ese auxilio sea beneficiada con una buena atención y no se le complique la vida también a ese paciente. Entonces, médicos urgenciólogos, médicos internistas, médicos en general interesados en este tipo de atención, desde luego paramédicos y verdaderamente a los militares que están involucrados en esto, todo aquello que es sanidad militar. Entonces, y toda la gente que se interese en cómo coadyuvar para poder atender este tipo de situaciones, sobre todo lo que nos está sucediendo con los desastres y el cambio climático. ¿Qué méritos profesionales, doctor, caracterizan a un oficial de sanidad específicamente? Bueno, el oficial de sanidad básicamente son los que están más involucrados en la atención prehospitalaria porque son gente capacitada, son gente que verdaderamente ha vivido las situaciones, que le interesa mucho el aspecto médico, que muchos de ellos son médicos, otros son técnicos, pero que están capacitados para atender cualquier situación que se le presente. Por eso ellos participan tanto en el plan DN-3, que no nada más es irse a ayudar a la población, sino atenderle qué es lo que requiere y va a depender la situación como se presente. Como usted ya comentaba, básicamente las epidemias que pueden existir, las inundaciones, los derrumbes, etc. Doctor, usted es un profesional de la salud, muchísimos años de experiencia, una púlcara trayectoria. Me gustaría que a grandes rasgos y obviamente viniendo de la opinión de un profesional, nos platicara qué importancia tiene esta atención prehospitalaria cuando finalmente sucede un accidente, se encuentran las personas lesionadas, llega el primer punto de encuentro que son precisamente los técnicos en urgencias médicas, viene esta atención desde la estabilización del paciente cuando llega al hospital. ¿Qué importancia tiene todo este actuar y este proceder y sobre todo las decisiones que muchas veces se tienen que tomar? Claro, fíjese que es muy importante lo que nosotros llamamos primer respondiente, la primera persona que tiene contacto con el lesionado. Entonces, dependiendo del tipo de lesiones, cuando menos que se enteren qué es lo que deben de hacer. Es clásico, de lo más sencillo que existe, una caída de un niño en un jardín de niños. Lo clásico, no te va a doler, le soba en el bracito. Y ya pasó. Y ya pasó, pero resulta que tenía una fisura y con el frotamiento ya le hicieron una fractura. Entonces, primero hay que investigar en qué condiciones está. No vamos a hacer cosas que no deban de ser, no nada más por controlar, entre comillas, un dolor. Sino vamos a ver qué problemática se puede presentar o cuál es la posibilidad de que tenga ese paciente. Tan solo nosotros nos vamos guiando muchas veces en otras personas por los signos universales. El ahogamiento, el infarto, dolor de estómago. Hay que ver qué es lo que está pasando con esa persona para poder atenderlo en forma adecuada. No hay problema, podemos esperar, hay otras prioridades o requiere una atención de emergencia y en eso se basa en que llegue un buen equipo. Como ya comentamos, los servicios de emergencia por ambulancia muchas veces no son de inmediato. Dada en 15, 20, 30 minutos, no sabemos. Depende del tráfico, de muchas situaciones. Entonces, la persona que está ahí cerca de ella, y como siempre lo comento, no nada más es cosa de saber. Si no hay que atreverse a hacer las cosas, hay que atreverse a atender al paciente, aunque no seamos médicos, en un momento dado. Tomar la iniciativa. Exactamente, tomar la iniciativa y actuar con congruencia. Pero si tenemos un poquito de conocimiento, creo que va a ser muy beneficioso para todo el país. Ahora, doctor, ¿es posible integrar la atención médica hospitalaria y acciones contra el cambio climático y los desastres que genera? Porque es el tema central, ¿no?, de este XXII Congreso. Sí, básicamente el cambio climático acompañado de lo que son los desastres que vienen por consiguiente y la emergencia médica. Que eso conlleva pues un sinnúmero de situaciones que todos tienen que estar integrados para poder atender. En general, lo que más nos interesa es preservar la vida de la persona. Entonces, preservar la vida es muy importante y si se puede dar para posterior calidad de vida, eso también va a ser básico. Entonces, es muy importante que todos los servicios de emergencia se capaciten, se capaciten. Las capacitaciones muchas veces o no cuestan o son muy económicas. En este caso, por ejemplo, en el Congreso de Sanidad Militar, los costos son muy accesibles. Estamos hablando de 350 pesos, 500 pesos, cosa que no tiene mayor problema para muchas personas. Se decía por ahí, doctor, que hay algunas deficiencias que ya están detectadas. Deficiencias que muchos saben en el papel, muchos lo leen, pero que desafortunadamente en la disciplina del trabajo se van olvidando cómo aplicar estos mismos conocimientos y que este Congreso va a servir precisamente para refrescar todos estos conocimientos que pueden ayudar y que pueden incluso salvar vidas. Sí, es muy, muy, muy importante que estén involucrados y sobre todo que les interese, que se preocupen por hacer algo más que no nada más es tener cualquier profesión, cualquier oficio, sino tratar de tener un poquito más de conocimiento. Veía yo, y ahorita me viene a la mente, en las gasolineras. Las gentes que están atendiendo, proporcionando la gasolina, saben perfectamente en caso de contingencia, cómo deben de cerrar las válvulas, cómo deben de actuar, hacia dónde dirigirse, que eso es lo más importante en este tipo de situaciones. Pero esto se logra gracias a la capacitación, al estudio constante de cómo hacer las cosas. Totalmente. Y finalmente, esto también tiene que ver con este tipo de atenciones. Aquí mi pregunta sería, ¿qué debería privilegiarse más, doctor, la formación académica específica o una capacitación periódica en los profesionales de la atención? Esto es básico e importante. Los profesionales, en un momento dado de la salud o de cualquier otra entidad, nada más nos concentramos a veces en una sola cosa, en nuestra especialidad, en nuestra profesión. Y dejamos a un lado lo que son las contingencias, a cualquiera nos puede pasar, pero es muy importante la capacitación permanente y la actualización, que también es básica, porque todo va cambiando. Vemos, bueno, ahorita con los desastres, el famoso triángulo de la vida para México no funciona, no funciona porque eso está hecho para casas de madera en Estados Unidos, en otros países. Y en nuestro país todo está hecho de concreto. Entonces, por eso hubo tantas desgracias. Bueno, hubo supuestamente menos que hace del 1900, cuando fue el anterior, 19 de septiembre. Del 85. Del 85. Entonces, sí hubo menos fallecimientos, pero de todos no son vidas. Oiga, doctor, yo le quisiera preguntar también, la proliferación de estas supuestas ambulancias y grupos de rescate y estas campañas permanentes también que vemos en las ciudades principales de cualquier parte del país donde están ahí grupos supuestos de rescate y socorro pidiendo para las gasas, para las ventas, para el material de curación. ¿Cómo afecta la reputación de quienes sí deciden gastar su dinero, sus ahorros, vaya, sus centavos para venir a capacitarse? Sí, verdaderamente esto que comenta es un modus vivendi de este tipo de personal. Si ellos se capacitaran, podríamos tener mejores servicios de emergencia. Y evidentemente que se puede lograr acercándose a las instituciones, ¿cuál? Por ejemplo, Cruz Roja. Cruz Roja capacita en forma gratuita, no tiene el mayor problema. Y ahorita, por ejemplo, este tipo de congresos que viene a Jalapa, que no siempre lo vamos a tener, deberían de aprovechar. Me imagino que sí los capacitan, pero para pedir dinero, ¿no? Exacto. Exactamente. Oiga, doctor, de los congresistas que vienen a este XXII Congreso de Sanidad, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes van a ser los ponentes? ¿Cuáles van a ser las fechas o los días más importantes de peso en este evento internacional? Claro. Bueno, el día 22 que inicia el Congreso, básicamente se van a ver los talleres, en donde los personales de Sanidad Militar traen simuladores para que se pueda capacitar la gente a hacer pruebas y estar practicando cuáles son las contingencias que se pueden presentar y cómo pueden actuar. Traen simuladores en donde puede uno estar practicando, según me decía el Teniente Coronel Adeyano, que es el presidente del Congreso, que pueden hacer práctica hasta de 5 mil punciones. En un momento tienen su nombre especial ellos para manejar este tipo de situaciones. Vienen ponentes de otros países de Latinoamérica, vienen de Estados Unidos. Según me manejaban el término, vienen ejércitos de Latinoamérica. Entonces, no sé hasta dónde vaya a llegar este Congreso, pero es muy importante. Aparte, colabora maestro de Sanidad Militar del Estado Mayor Presidencial y básicamente de todas las dependencias del gobierno del Estado de Veracruz, muchas dependencias que van a participar como maestros. Pues yo le quiero agradecer, doctor Ramón Galindo Benítez, representante de la Coordinación General del XXII Congreso Internacional de Oficiales de Sanidad, por estar esta noche platicando con nosotros, hacer esta invitación a un evento que finalmente va a ser importante, que todos asistan, que todos inviertan en conocimiento, que está ya a la vuelta de la esquina la próxima semana aquí en la capital del Estado de Veracruz. El 23, 24 y 25 son pláticas, pero el día 22 son los talleres. Los invitamos a que se acerquen, a que se inscriban, a que aprovechen esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche. Nosotros continuamos contigo. Vamos, Adriana, a despedir la emisión nocturna de Más Noticias.